Buenas noches vecino, ¿usted me puede dar un poco de azúcar? Aquí no hay azúcar Oh, ni un poquito de sal Aquí no hay sal Ni un poquito de café Váyase al diablo, maldita sea Oh vecino ¡Muévalo, rabandola! Ah, pues está prendiendo tú Yo lo que no quiero es morirme